Este jueves 27 de febrero, en Surrealidades, el cine azul. No se pierda el desenlace de la historia de las papeleras en el cono sur. ¿Existe una esperanza para el retorno de los cisnes? Disfrute de un documental rodado en cuatro países. ¿Es la economía idiota o cómplice? Sus Realidades, el cine azul. Jueves y sábados a las 10 de la noche. Canal Capital, Televisión Más Humana.